Hola a todos, un problema habitual que sucede con la batidora de leche de Nespresso es que aunque limpiemos la misma con agua, ya que normalmente no aplicamos productos químicos para limpiarla, ya digo, limpiándola con agua, el problema es que acaban depositándose o adheriéndose restos grasientos provocados por la leche en la base y en la parte del muelle. Dichos restos provocan que el muelle, cuando tiene que girar libremente, no lo haga. Esta ya la tengo limpia, como veis gira sin problemas, pues dichos restos lo que provocan es que la parte del muelle no gire libremente, quede atascándose. Una solución sencilla es tan solo aplicar vinagre. Vinagre normal, del más barato que encontremos en el comercio. Echamos en un vaso, calentamos en el microondas medio vaso aproximadamente, a fin de que el vinagre bañe más o menos un centímetro, centímetro y medio la parte de la base, ya digo, con vinagre caliente lo dejamos reposar una hora, hora y media aproximadamente, y después de estar reposado veremos que la mayoría de restos han desaparecido. Luego lo que pueda quedar, con un cepillo de cerdas rígidas, limpiamos y cepillamos también la parte del muelle. Con esto conseguiremos que todo quede completamente limpio, como este que estáis viendo, que acabo de limpiar ahora, y el problema de giro que teníamos desaparezca. Tal como veis, gira sin ningún problema. Pues nada, espero que este pequeño truquillo, o esta pequeña solución casera, os sirva de ayuda, muy barata y muy económica de poder utilizar, muy rápida.